que transmite y pide el compareciente, que además lo hace de forma gráfica, a la hora de dibujar cuándo y en qué condiciones el sistema de pensiones, en estas condiciones Ceteris Paribus, que establece para una serie de indicadores demográficos, entraría en crisis real. Yo lo agradezco, efectivamente yo lo intentaba en alguna otra comparecencia, lanzar a los comparecientes. Dicho esto, creo que es difícil hacer ese ejercicio, o al menos no es del todo clarificador hacer ese ejercicio, si no se introduce, insisto, entiendo que tratar de centrar en la cuestión demográfica permite enfocar desde un ángulo que difícilmente conseguimos abordar cuando estamos hablando de economía, pero creo que hay algunos parámetros de índole económico que quizás no son tan volátiles como algunos otros que sí hemos visto saltar por los aires durante la crisis económica, etcétera, que quizás pudieran tenerse en cuenta y a mí, desde luego, me encantaría poder tener información, si no esa vuela pluma ahora, porque supongo que será difícil, pero sí de alguna otra forma en el futuro. En particular, creo que el crecimiento de la productividad por hora de la trabajada es un factor que se ha mantenido creciente y relativamente constante en esas tasas de crecimiento a lo largo de las últimas décadas y no sé si en este caso lo habéis contemplado como una constante o, más bien al contrario, habéis considerado que la tasa de crecimiento es constante y, por lo tanto, afecta a las gráficas que nos dibujáis. Sobre todo, creo que esto es importante, por cuanto es obvio a la vista de la última diapositiva que nos pone, es que la mejora de la producción es uno de los elementos centrales a la hora de mantener el sistema. Y luego, bueno, un comentario muy abuela pluma, que es más comentario que pregunta, entre ese 7% de familias, de mujeres que no querrían, que expresarían no querer tener hijos y el 30% que no los tiene, yo creo que hay un importante… Que usted decía esos datos, yo no los desconozco, creo que hay un dato fundamental aquí, que es que no se puede cuando no hay condiciones económicas para mantener un empleo, para acceder al mercado laboral o para compatibilizarlo con la actual estructura de conciliación, en muchos casos inexistente, que vivimos en nuestro país. Yo lo digo porque, bueno, no es no quiero y no tengo, sino más bien es que las condiciones económicas son fundamentales a la hora de explicar las razones por las cuales la fecundidad en nuestro país y la tasa de natalidad en nuestro país es más baja en estos momentos, creo. Si pudiera hacer algún comentario sobre esto, también se agradecería. Gracias. 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 Gracias.